Bueno, es muy importante lo que ellos han dicho antes porque el otro día también lo estábamos hablando a mí no me puede venir nadie a decirme entrégame la unidad didáctica que has hecho y yo la la pongo en práctica, en clase eso no sirve de nada eso no sirve de nada si no hemos tenido una reflexión profunda sobre ella y la hemos elaborado juntos la cooperación la cooperación es fundamental y también decía José que hemos entrado en un departamento que él entró antes que yo que nos ha dado pie a trabajar así nosotros teníamos esta sensibilidad sí, pero es verdad que el departamento te da un apoyo que si no lo tienes en el departamento lo tienes que buscar en otros lugares del instituto pero necesitas ese apoyo es fundamental y bueno voy a poner un poco en en ejemplo lo que lo que han dicho ellos ya han dicho por qué hacemos lo que hacemos por qué elegimos un tema o no siempre intentamos preguntar a nuestros alumnos qué es lo que escuchan qué es lo que piensan para nosotros es muy importante el otro es legítimo también lo han dicho ellos es importante el alumno en el proceso enseñanza-aprendizaje el alumno y nosotros estamos ha dicho José somos iguales en el proceso y sus opiniones no están formadas tampoco las nuestras y las estamos construyendo juntos entonces nos hacemos preguntas pero nos hacemos preguntas también cuando elaboramos la unidad didáctica nos hacemos preguntas porque no podemos abarcarlo todo porque es verdad que elegimos elegimos de qué hablar elegimos cómo hablar de ello hay una elección continua pero es verdad y también lo ha dicho José que elegir un libro de texto o no elegir un libro de texto también supone una elección ¿no? trabajar con libro de texto o no trabajar con libro de texto eso supone una elección y el que trabaja con libro de texto no es neutral en absoluto yo no soy neutral vale pero el que trabaja con libro de texto tampoco bueno elijo un tema ¿no? ¿por qué? porque me interesa porque me ha llamado la atención porque mis alumnos me han dicho que si podemos hablar de él las las motivaciones pueden ser varias y entonces la idea clave ¿no? que ha dicho antes Benito pues la damos vuelta muchas veces la damos vuelta entre todos en el departamento a ver de qué podemos podemos hablar y pues por ejemplo hablamos del movimiento como ha dicho Benito que es consubstancial al ser humano que la diferencia entre migrante y refugiado no me importa en absoluto y las políticas de acogida porque me interesaba a mí hablar de las políticas de acogida podríamos haber abordado otros temas porque el tema de refugiados es amplísimo pero bueno a mí me interesaba las políticas de acogida me parece que están de plena actualidad y puede ser que pueda mover a los alumnos en algún alguna dirección determinada bueno la idea clave entonces las ideas claves eran nosotros también somos emigrantes refugiados puede ser una idea clave otra quédatelos tú otra los refugiados se infantilizan se infantilizan y se feminizan estas son ideas que vamos a trabajar en clase ¿vale? desde luego que todo el proceso que os ha contado Benito y que os ha contado José ese proceso es el que a mí me forma para poder realizar esta unidad didáctica esta unidad didáctica no me levanto un día por la mañana y se me ocurren hacer miles de actividades sin estar anclado en nada sino que necesito el anclaje del que os ha hablado tanto José como Benito ¿no? bien una de las de las actividades que hicimos fue hacer esta ver esta película y hicimos la ruta del refugiado ¿no? esto ya lo hicimos el año pasado esta esta actividad viendo esa película pues hace el protagonista de la película si lo habéis visto hace una ruta hace esta ruta y entonces mis alumnos en una de las actividades que realizamos pues fue elaborar la ruta este alumno como podéis ver lo elaboró es un alumno lo elaboró con una meticulosidad impresionante ¿no? donde se quedaba en qué lugares bueno pues esto esta unidad didáctica la podrías meter en cualquier currículum porque bueno esto tiene ha tenido tiene que tener un conocimiento geográfico ¿no? y además y social impresionante un momento eso es pero lo relevante de esta cuestión es que a mí me importa un bledo que aparezca un mapa ahí de Europa de Asia y de África es decir que yo no meto que yo no meto en esta actividad el currículum con calzador el currículum oficial sino que parece necesario que para visualizar la peripecia humana de esta gente aparezca un mapa y entonces el mapa está ahí porque es es fundamental para entender esa peripecia y no porque tenga que entrar la geografía dentro de dentro del currículum de cuartos yo no me planteo si el currículum es de geografía donde está el problema si estoy dando geografía claro pero es importante porque esto se puede hacer en primero en segundo en tercero es que esto lo puedo hacer esto porque hay unidades didácticas que la puedes hacer en segundo que esto no lo hice en segundo pero si lo hice en cuarto en cuarto es historia da igual da igual pero quiero decir que a mí no me importa eso si entra o no entra a mí lo que me interesa es eso no es pecado no es pecado Jesús es que no es eso Jesús la cuestión es la cuestión es la cuestión es que a ver no hay nada no hay nada de lo que tú puedas tratar en clase que no esté en el currículum no está todo y los maestros los profesores somos especialistas en el cumplimiento que como todo el mundo sabe significa cumplo pero miento y todas nuestras programaciones se ajustan al milímetro a lo que nos piden ¿de acuerdo? no es que nos servimos de ella siempre que nos conviene no es que nos servimos de ella es que mentimos la mayor parte de las veces mentimos lo que quiero decir es que es que es importante distinguir que yo no que nosotros no planteamos los temas para dar cabida digamos a los bloques del currículo eso es importante ¿me explico? ya pero inevitablemente inevitablemente en cualquier tema de los que tratáis hay elementos del currículo obviamente por eso digo que no hay nada de lo que trates en la vida que no esté en el currículo hay instrumentos como el mapa que hay herramientas el problema es que el currículo el problema es que el currículo tiene a ver el problema es que el currículo tiene la formalización del currículo y sobre todo los profesores ven el currículo a través de los libros de texto a ver si vamos a empezar a hablar en propiedad es decir los profesores lo que ven es el temario contenido en un libro de texto claro no siempre se puede utilizar el libro de texto desde la neutral o sea todos somos neutrales de derechas o de izquierdas se puede ser neutral por libro de texto de derechas y neutrales de izquierdas sin libro de texto es un trabajo con libro de texto y sin libro de texto como hacemos todos yo no creo que la crítica al libro de texto y a las editoriales me parece absolutamente pertinente pero en definitiva porque tampoco creo que hay que ir un poco a lo que estamos viendo creo que todos hablamos en proces sin saberlo a la vez que hacemos una crítica profunda o intentamos de lo que estamos haciendo pero es decir no tenemos que estar constantemente intentando depurar de la ideología contraria de la ideología que lleva a que haya una gran cantidad de refugiados lo mismo que estamos haciendo no estoy de acuerdo Jesús por una razón fundamental y yo después te dejo por una razón fundamental la utilización del libro de texto usurpa funciones que el profesor debe ser capaz de realizar y no realiza por ejemplo la selección de los contenidos la secuenciación y la toma de cierto tipo de decisiones y esa es una esa es una tarea que realizan los libros de texto y que no realizan los profesores el profesor no secuencia los contenidos si tiene un libro de texto puede establecer por donde empieza y por donde termina y puede decir empezar por aquí y terminar a la mitad o al contrario empezar a la mitad y no terminar es decir la metodología que utilizamos tiene bastante poder para 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 determinar la conciencia que tenemos acerca de las cosas y de la materia que enseñamos continuamos un poco hemos dicho hemos hablado antes de que nosotros también hemos sido refugiados ¿no? pues ¿qué qué informaciones le podíamos dar para qué para trabajar esa idea ¿no? podíamos hablar de de por ejemplo cuando los cuando fuimos refugiados después de la guerra civil ¿no? por ejemplo y preguntarnos qué ocurrió y compararlo con con la situación actual de los refugiados también por ejemplo esta nos habla de los niños de Rusia por ejemplo o bien de los emigrantes ilegales porque eso me lo dicen mucho mis alumnos y no sé por qué me lo dicen porque no sé por qué lo saben que todos éramos legales todos los emigrantes españoles éramos legales y eso me lo dicen habitualmente otro elemento que podríamos utilizar pues podría ser la reflexión sobre una imagen y un texto ¿no? está cuando tenemos que decidir cuando utilizamos este material ¿no? después de la reflexión antes de la reflexión para llamar a la reflexión eso es lo que tenemos que elegir y dependiendo de lo que queramos hacer pues lo utilizaremos en un momento u otro Luz dime ¿desde otras áreas os apoyan? porque con eso se puede hacer desde otras áreas ¿no? ¿entran a la imagen? ¿entran a leer y páginas? ¿entran a leer? ¿entran a la literatura? ¿entran a...? sí, claro que podrían o sea que evidentemente está abierto pero que lo hacéis vosotros que si tuvierais el apoyo de otras áreas o la TET sí, sí antes he dicho nosotros la verdad es que trabajamos mucho en el departamento y colaboramos mucho en el departamento pero sí es verdad que se puede hacer con otras personas que estén fuera del departamento claro que sí no es lo habitual pero no es lo habitual porque es difícil la colaboración y de hecho hay una especie de sanción nosotros en nuestro centro por ejemplo tenemos ¿está en la lista? sí bueno pero bueno coincidido el equipo el equipo directivo si nos permiten no hay problema pero el resto de compañeros hay cierta no porque no están en la sensibilidad pero también pero también porque no saben lo que hacemos intuyen lo que hacemos pero no lo saben ¿no lo saben? no hay algunos que sí pero muy pocos bueno otras hemos dicho que otra de las ideas sería quédatelos tú ¿no? entonces aquí muchas veces hemos hecho lo que hemos hecho son en vez del texto completo titulares varios titulares ¿no? entonces esos titulares después nos tienen que tenemos que ser capaces con eso de crear un discurso ¿eh? pues ahí como veis el tema es obvio ¿no? yo tengo claro la idea como decíais preguntabais antes las ideas claves se las presentamos no la idea la tenemos nosotros es nuestro soporte y después tenemos que construirlo juntos ¿no? y la idea es que nosotros pensamos que se los queda que queremos quitarnos los de en medio ¿no? esa es la idea y lo que hacemos es pues demostrar con un texto que eso existe un programa de 90 millones de euros para la protección de los migrantes del fondo fiduciario de la UE entonces esto sería un texto que es verdad que confirma la idea clave que teníamos ¿no? de que queremos quitarnos el problema de en medio pero relacionado con eso ¿qué resultados ha dado que se los queden otros? pues ahí es no he sido yo yo no he sido lo han hecho en Libia lo han hecho en Turquía no, no, no lo sé yo la verdad no tengo mucha idea me voy y aquí tenemos por ejemplo el informe de Intermonos Fan sobre Libia o la venta de esclavos en Libia un reportaje de CNN sobre este tema las críticas de la ONU y después también el acoso a las ONGs que denuncian esta situación ¿no? porque hay ONGs que están denunciando esta situación y ¿qué está pasando? que se les están metiendo a la cárcel a algunos de ellos o que se les están denunciando ¿para qué? para que no hagan lo que están haciendo para que no denuncien que esa es la verdadera situación y después y después por último lo de la infantilización y feminización pues esto ¿qué he decidido qué material utilizar? pues gráficos por ejemplo este es de Memorias de la Fiscalía General del Estado pero también hay de ACNUR las poblaciones de refugiados los principales países de acogida que esto es muy interesante en otra unidad didáctica en la que hice el año pasado hicimos mucho hincapié en cuáles son los países de acogida y cuáles son los países de origen ¿no? y se sorprendía muchísimo y también cuál es la hipocresía de la Unión Europea ¿no? en este aspecto o esto también es de ACNUR pues los 75.000 menores no acompañados o separados y los desplazamientos bueno estos son datos cifras que utilizamos para elaborar nuestro discurso ¿al final conseguiremos que las ideas claves pues aparezcan? pues no lo sé algunos sí otros no depende pero pero evaluáis ¿no? hombre claro claro ¿cuáles son los chavales algo serán capaces de pues eso es lo que tenemos en atención a la diversidad por ejemplo nosotros tenemos alumnos de necesidades tenemos alumnos con características muy diferentes y y desde luego que lo que yo le voy a pedir a un alumno con ciertas necesidades no le se lo voy a pedir a otro pero el material que tenga en lo que va a trabajar en clase es lo que va a trabajar con su compañero y lo va a trabajar pero por ejemplo el chavalín este que hizo este mapa tan detallado vale ese no todos hicieron el mapa así vale pero este lo hizo así pero yo lo haría de otra manera pero a partir de ahí elaboran la idea a partir de qué del mapa o esto era una actividad la actividad la actividad no se queda no en ella misma en sí misma sino que a partir de ahí se les pedirá espera un momentito por favor a hacer una conceptualización a decir bueno claro es que esta actividad esta actividad de que esta persona ha tenido que hacer este cambio eso es lo que hacemos en clase esta actividad los alumnos no hacen las actividades solos esta actividad está dentro de esta unidad didáctica de la película los alumnos trabajan con el profesor escriben al final claro que escriben muchísimo mira aquí escriben hablan debaten esto es lo que escriben escuchan esto es lo que tienen que ver para hacerlo ellos han visto por ejemplo la película esta película que os he comentado y esta es la unidad didáctica por ejemplo bueno sí eso es otro tema y no solo eso también se sorprenden y también se enfadan entre situaciones sí y todo lo que escriben escriben mucho escriben mucho a la hora de poner una nota no es nada difícil tú sabes que han avanzado los conceptos que has dicho con con un nivel muy alto pues sobresaliente al otro que se cansó de escribir y no sé qué pues no me le casas el suficiente y al otro que dice que no hace nada porque tal es muy sencilla en 477 pues igual es complicado no el 477 es difícil pero la evaluación la evaluación sí pues acabo la evaluación es constante ¿no tienes ahí lo de la niña esta? sí pero no hay tiempo ¿no? bien lo de Abir lo de Abir espera ¿cómo salgo de aquí? una pregunta antinocito racista derechazo que las tenemos cada vez más en las aulas claramente marcadas y bien metidas y bien fosilizadas ¿qué hacéis? quiero decir que las hay eso lo hemos discutido sacarlas sacarlas pero y se transforman porque no 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 depende depende el afán de transformación que es optimista y bueno otra cosa es cuando tú tienes y desarrollas que es mi labor desarrollar elementos de análisis de salud de contraste claro me ha pasado un ejemplo estamos tratando una canción una unidad si yo llamo soy español oe oe ole 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 que la hay que decir oe 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 ole 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 y ahí salían pues en el momento con sus identitarios fuertes o lo de cuando hablan a la ley incluso cuando empiezas a aportar pruebas o razones o esa documentación críos que se niegan a leer o que te acusan de que les vas a hacer pensar como tú quieres digo no señor yo te propongo esta historia primero eso todo el que piensa de cierto hay que ir a ser como los demás que no piensa venga esta es una y ahora vamos a vamos a hacer tú vienes con una serie de tú tienes una serie de opiniones y yo y las hemos puesto en común o por joder eso lo hemos conseguido y lo hemos hecho muy bien ahora yo te propongo como profesor y como alumno que demuestres esos saberes que demuestres que compruebes la veracidad de eso que me estás contando ah no me niego porque vamos a pensar lo mismo te estás negando a hacer ese trabajo pero el maestro el profesor tiene que jugar tiene que jugar en clase con la razón y con el sentimiento y el sentimiento es el refugio es decir mira Benito yo estoy de acuerdo con lo que dices pero que se queden en su país que se queden en su país pero también nosotros nos refugiamos en el sentimiento el sentimiento es el último el último refugio de la razón y ojo hay que tener mucho cuidado para los profesores debemos tener estrategias para que afloren los sentimientos ya sé que puede sonar también a manipulación pero también yo al menos lo confieso yo no me resisto a manipular los sentimientos lo confieso abiertamente no me resisto a manipular los sentimientos quiero decir que si el niño es racista y yo le pongo una película por ejemplo Taxi me explico estoy tratando de influir en sus sentimientos a mi eso me parece que es una línea me parece que es una línea fina pero bueno disculpáis un momentito quizá si interviene Paulino con otra experiencia luego podemos hacer el debate conjunto porque si no podemos si bueno yo ponlo ponlo esto solamente no tiene nada que ver con los refugiados lo que pasa que es para que vierais unas niñas para que vieras el bilingüismo real pero no se oye si ahora se oye lo que pasa que es que la estoy echando para adelante para que no es decir la niña que vais a oír es una niña refugiada que llega a España en el momento en que el grupo es la mixta armado en Argelia masacra parte de su familia tienen que venirse para acá es una niña que habla que habla árabe y que habla que habla español es bilingüe por lo tanto pero no es oficialmente bilingüe y me pidió que si podía hacer la presentación en árabe que ella ya preparaba los subtítulos y digo como que no ahora mismo esta niña ahora mismo está en una encrucijada terrible se tiene que plantear dejar de estudiar el bachillerato porque tiene que trabajar trabaja de hecho en una empresa de limpieza por las noches por las noches y va al instituto por la mañana y va al instituto por la mañana y tiene que tiene que plantearse no decía que no tuviera que ver con los refugiados sino que no tenía el tema que estaban porque es un tema de segundo bachillerato pero si tiene que ver lógicamente y con el bilingüismo real bueno ya lo dejamos aplausos